Bienvenidos a Estás en dircom.tv, nuestro canal de YouTube, o en cualquiera de las otras plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, en todas ellas y donde estés, por favor presiona seguir, así no te perdés de ninguna de las novedades que vamos teniendo. Pero empecemos con recomendación algorítmica en tu estrategia de comunicación. Empecemos por, y si no lo estás viendo y lo estás escuchando, yo te voy a explicar todo, empecemos por saber qué es un algoritmo de recomendación. Un algoritmo primero, y ya es conocida la palabra porque está bastante de moda, tiene que ver con un programa. Un programa que tiene y fue desarrollado para un objetivo, como cualquier otro. Nada más que estos se llaman algoritmos porque tal vez también tienen otras ventajas como algún aprendizaje, etc. Pero no nos vamos a complicar. Algoritmo de recomendación. ¿Qué utiliza para poder trabajar? Básicamente datos. ¿De quién? De todos los usuarios que integran nuestros públicos, colega. Todo lo que van haciendo ellos y también todos los contenidos que han sido creados, tal vez por usuarios o tal vez por máquinas como en inteligencia artificial, que automáticamente se van publicando. Acá hacemos una división de, por un lado, el algoritmo de recomendación que se basa en contenidos. Y por el otro lado, el algoritmo de recomendación que se basa exclusivamente en los usuarios. En recomendación que se basa de contenidos, esto es cuando nuestros usuarios, clientes, visitantes, dejan un rastro digital de todo lo que fueron haciendo. Y que este algoritmo, este programa, va aprendiendo en base a los materiales y contenidos que van visitando. Y a partir de ahí, le recomienda, por eso algoritmo de recomendación, le recomienda otros contenidos relacionados a lo que le interesa de otras marcas. Y acá un punto a tener en cuenta que sirve también para lo que te voy a explicar después. Lo que me recomienda el algoritmo de recomendación a mí, a tu cliente, a tu usuario, al visitante, es de una marca que ya venía siguiendo. Es de una marca o un perfil en alguna de las plataformas que vamos a ver, que seguía, que interaccionaba, o peor aún, que conocía. O sea, no, no necesariamente. El algoritmo de recomendación se basa, como te decía antes, en todo aquello que a este usuario en particular, sobre contenidos, fue consumiendo. Y le empieza a sugerir, recomendar, aquellos perfiles, aquellas marcas, aquellos perfiles de marcas, organizaciones, empresas, públicas, o privadas, pequeñas, medianas o grandes, que no necesariamente conocía. Pero que en base a su rastro digital, le puede llegar a servir. Después hacemos alguna otra reflexión sobre esto. Dos, el algoritmo de recomendación también se divide y utiliza los datos de los usuarios. Te lo decía antes. ¿Qué clase de datos? Todo lo que va realizando en cuanto a interacción, como likes, comentarios, visitas a sitios web, plataformas, etc. Y en base a eso, va creando un patrón de conducta, va creando un estereotipo, y también todos estos datos le ayudan a algo muy interesante, que tiene que ver con predecir acciones que pueda llegar a tomar un usuario, incluso sin que, y no me estoy confundiendo, incluso puede llegar a predecir acciones de usuarios que el mismo usuario no sabía que iba a hacer. Esto tiene mucho que ver con el gran procesamiento de datos y el Big Data, que en otras clases lo hemos trabajado, y lo tenés acá en el podcast IRCOM, para cuando lo quieras escuchar, reflexionar, etc. Entonces, el algoritmo de recomendación, por un lado, utiliza básicamente y prioritariamente datos, por un lado de contenidos y por el otro lado de usuarios. ¿Dónde se usan los algoritmos de recomendación? En plataformas como, por ejemplo, tiendas online, servicios de streaming, las redes sociales, en todas las que te imagines. Pregunta que te podés llegar a estar haciendo. ¿Este algoritmo de recomendación lo tengo que crear yo, o ya lo tienen estas plataformas? Estas plataformas, empresas, en su mayoría privadas, ya tienen algoritmos de recomendación creados por personas idóneas, donde van analizando, primero recolectando, y luego analizando los datos que te comentaba antes, en cuanto a contenido y rastro digital del usuario, y va recomendándole tu marca, que podía ser que te seguían o no, o tu marca, que no te seguían, o la de otro desconocido, en base a los intereses de nuestros públicos. Recordá que esto tiene que ver mucho con nuestros públicos poder aprovechar esta división que hacemos, o esta fragmentación de nuestras diferentes audiencias, y estos algoritmos van recomendando a ellos, estos algoritmos trabajan por nosotros, de estas plataformas, que no las tuvimos que hacer, ni a la plataforma, ni al algoritmo. Por eso, después vamos a pensar si es necesario ya la prioridad de tener muchos likes, o tener muchos seguidores, que te voy a demostrar que no es tan así. Pasemos a, ¿qué tipos de algoritmos de recomendación vos estás conociendo? O conocías, o con lo que yo ahora te estoy comentando, ¿podrías decirme qué algoritmos de recomendación en otras plataformas existen, o visualizaste, o cuáles creerías que podrías llegar a hacer? Formas de usar los algoritmos de recomendación en la estrategia de comunicación. Te voy a comentar algunas formas, como por ejemplo, la de crear contenido relevante. ¿En dónde? En las distintas plataformas que hemos mencionado antes, incluso también en tu sitio web. Porque todas estas plataformas que hemos mencionado antes, como bien te dije, ya tienen ese algoritmo de recomendación que está trabajando por nosotros, y podemos ser candidatos a que nos recomienden. Crear contenido relevante, pero para poder hacerlo, yo tengo que recopilar datos sobre las preferencias de mis públicos. Por eso es tan importante poder auditar, ver, primero observar y analizar después, qué hacen mis diferentes públicos, cuáles son sus intereses, y con todos esos datos poder crear contenidos de calidad para que los algoritmos me recomienden. Poder segmentar a mis diferentes públicos, creándole contenidos a cada uno de ellos, a cada uno de estos grupos, de estas audiencias, que estén más personalizados. De hecho, acá en el Podcast Vircom vas a tener una clase, en una entrevista, que habla sobre audiencias y también públicos objetivos para tu estrategia de comunicación. Y muy importante, para poder aprovechar estos algoritmos de recomendación, en estas plataformas como de streaming, tiendas online o redes sociales, que ya están ahí para que les saquemos rédito, medir el impacto de nuestras acciones, de nuestras publicaciones, de contenidos de calidad, de nuestros posteos, de contenidos o materiales que sabemos que les pueden llegar a gustar a nuestros usuarios. ¿Para qué? Para poder ir limitando y perfeccionando cada vez más, lo que entendemos, nuestras audiencias están solicitando. Y te decía antes, ¿importan los likes y los seguidores? Mirá, siempre importaron. Cuando nacen estas plataformas, lo que uno más quería era tener cientos de miles de seguidores y cientos de millones de likes. ¿Por qué? Porque teóricamente en ese momento, los algoritmos tenían mucha prioridad en cuanto a los seguidores y en cuanto a los likes, a los me gusta. Después fue evolucionando, como toda tecnología que se va innovando, se va aprendiendo cada vez más de las audiencias. Y hoy te encontrás con que, de tus cientos de miles de seguidores, son muy pocos los que ven tus publicaciones recurrentes o constantes que realizas. ¿Por qué? Porque han perdido la interacción con vos, porque no visitan tanto tu perfil, porque están en otras cosas, y porque tal vez vos desatendiste a estos usuarios porque interaccionaste, usuarios, clientes, ciudadanos, interaccionaste menos con ellos. Entonces el algoritmo lo que hace es que en su línea de tiempo de cada uno de tus clientes, usuarios, etcétera, no les esté mostrando tal vez tu página o perfil. Porque interpretan que al tener menos interacción entre vos y ellos, hay menos sentimiento por parte del usuario o preferencia, o se redujo a lo que era antes, por más que te sigan. Por esto es importante también que, si bien la prioridad de seguidores y likes se redujo, y ahora subió y se hizo mayor el algoritmo de recomendación, con las sugerencias que te he dado antes, trates de incrementar, pero incluso para que a tus propios clientes o seguidores, y además a los que no conocías, el algoritmo les muestre tu marca a personas, insisto, que antes no conocías. De hecho, lo que te voy comentando, te puede llegar a ser familiar, porque cuando estás viendo las publicaciones de diferentes de tu perfil, pero de diferentes perfiles que vos seguías, te aparecen entre medio algunas que dicen que esto te podría interesar, y dan la opción de, además de mostrarte un posteo, la posibilidad de que lo sigas, cuando nunca antes habías escuchado de ese perfil. Muy bien, continuemos. Los algoritmos de recomendación pueden ayudar a las marcas a mostrar contenidos a personas que no las conocen. Esto lo tengo en un slide con letras grandes. ¿Por qué? Porque quiero que le pongas muchísima atención. Porque es lo que hoy tenemos que tratar de basarnos para perfeccionar nuestra estrategia global y modificar aquello a lo cual no le estábamos dando cierta importancia. Algunos consejos para utilizar algoritmos de recomendación para crear contenido o contenidos, un poco te lo decía antes. Además, te voy a agregar reunir datos sobre el comportamiento de los usuarios. Esto es, cuantos más datos tengas, mejor vas a poder comprender los intereses de tus públicos objetivos. Esto fue siempre así. Hoy hay que tratar de profundizarlo con esto que te estoy contando, de que un programa como el algoritmo de recomendación en distintas plataformas y que ya están trabajando, trabajan para nosotros. Analizar los datos de los usuarios, clientes, ciudadanos, etcétera, visitantes de nuestro producto, marca u organización, para poder identificar también si hay alguna tendencia que ha cambiado, si hay algún patrón de comportamiento que se ha modificado. Esto es simplemente observar, tomar nota y analizar. La pregunta que te hago en este momento, después de todo lo que vamos hablando y en estos pocos minutos, es ¿Cómo crees vos que los algoritmos de recomendación pueden ayudar a las marcas, con todo esto que te expliqué, para mejorar la estrategia integral y general de comunicación? Acordate que podés escribirme, ya sea por WhatsApp, también podés escribir aquí en los campos de descripción, mandar correos electrónicos, etcétera. Pero participá, tratando de pensar cómo puedes llegar a ser, con esto que hemos aprendido hoy, un perfeccionamiento. Y si se te ocurre más adelante, también compartímelo, porque me va a interesar saber cuál es tu opinión, o cuál fue tu nuevo descubrimiento. Te espero. Si no lo hiciste hasta ahora, ponle like a este vídeo, ponle un comentario. No te olvides de suscribirte, que es muy importante. Y decime también cómo podemos perfeccionarnos, qué tema te gustaría que tratemos. Y cualquier crítica constructiva para mí es muy bienvenida. Colega, te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM y también te agradezco que compartamos esta pasión por la comunicación.